ah dígame hijo como yo puedo buscar el Instagram el que? Instagram a mi yo no te dijera si Instagram ahí el teléfono está mamá yo se los encargué pero donde está? ahí tienes que buscar en la pantalla ajá pero aquí no está ahí en la pantalla tiene que deslizar la pantalla y ahí está ahí se ve deslizar la pantalla? claro deslícala y ahí lo encuentra deslizando la pantalla lo va a encontrar tiene que estar viendo para que a veces se pide y se le confunde y como lo va a deslizar? deslizando con la mano con la mano nada como tiene que deslizar? mamá ay yo leo aquí está aquí está ay ya está en el Instagram ajá ajá Rafa mira yo quiero te acuerdas de conseguir la foto que contaba en primera en primera como la meto? ah? como la meto ahí al teléfono? como la subo? como hago? en donde? en el Instagram subo a la? la foto? claro subo a la foto y ahí aparece? claro que subo la foto y le aparece le escribí algo que se yo lo que quiera pero, y donde me voy a escribir? eh la aplicación no le escribe pero ya la subí no.. no veo las fotos le dije pero un rato mamá un rato para que se suba completa ma bonita de Instagram si se me arroja es para la foto? súbala súbala será que me bomen la silla? que... no 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 no, no de medio de subir la foto? no 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 Ahora se la subo, no se preocupe. Otra cosa, Ramón, ¿y cómo busco yo a tu tío? Ahí está, ahí adentro. ¿De dónde? Ahí una de la aplicación que está ahorita. ¿Pero cómo la busco? La parte de abajo, la lupa, la lupa. ¿Tú tienes lupa? Claro, la lupa, la lupa que está abajo. ¿Tú tienes lupa? Ahí está ahorita, abajo. ¿Tú estás ahorita? Abajo, en la parte de abajo. Abajo, mamá, abajo, hay una lupa. En el teléfono, en el teléfono, en los de la pantalla, abajo. Por la parte de abajo de la pantalla, hay una lupa. No, Ramón, esto no tiene lupa. Ahí abajo, mira, no. Párese, mamá. Si no, vale antes de ir. Si no, no. No, la pierda. Pero también es el teléfono, ¿está ahorita una lupa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay.